Eddie es el mejor amigo de Juan. Tiene dos pasiones. El rock y Flavia, la hermana de Juan. Me gustaría tocarte una canción militar genética. ¿Así que le querés cantar una canción? ¿Sabe cuál fue su crimen? Ser un idiota. En todo caso, entonces también ponganle las esposas a él, ¿no? Porque miren la cara. ¿Qué es que decís? Mi amor, mi amor, este lunes a las diez y media de la noche por TNF. Cuando venía a la cancha, a este buje se va. ¡No!